Me puse a jugar Baldi's Basics in Education and Learning, pero el viejito, y voy a ganar la primera, para dice esto. Llevo el séptimo libro, este es el séptimo libro. Y ya, así que vamos a ganar. ¡Ah, comercial! Contra el turismo y perrito, what the fuck? A ver, me la voy a instalar, ahorita, que terminamos el juego, me la voy a instalar, a ver si es cierto, cuando vean a mi gatita. No, alicaca. Porque cuando tenía siete libros, ¿no? J-Pat. ¿Llegó todo el profesor? No, ahí viene el profesor. No, 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 ya tenía que ir, ya tengo el fin de ocupados. No tiene un fin, no. Continuar No, ya no tenía Vamos a levantarlo Tenía el final ahí Tengo que me tardí Estos son viejitos Están bien viejitos Así se ve Seis Ok, ya Cuatro Y aquí son nueve Ahí Listo No me la pasara primero No porque Te juro que había enterado Así Dice Vamos a jugar Voy a jugar viejitos Y me puse a documentar Con una botina propio Tan Ok Cero Coradón porque no hablo Pero estoy concentrado Y aquí No, no me molesta el profe Oye Creo que Te mata Asusta más en este Que en el Nuevo Asusta más Aquí la niña Está así de Grandota Esperen Le van a ver Si me sale Ah Porque el niño Está ahí La vez que Entré a jugar Ahorita Justo el niño Estaba ahí En ese lugar No Vean la niña ¿Por qué la niña Esto está allá? Cuatro Ok Se desaparece Niño Bulli Eso está perfecto ¿Por qué la niña Esto está allá? Estoy fuerte Tenemos la soda Para lanzársela Al profesor Y aquí Está allá Esto Dos menos Dos más Uno Son tres Hay que hacerlo así Porque si no Viene el profe Y nada Perfecto Y aquí el profe Viene así Aquí que Hay que agarrar No Niña Venla Aquí los personajes Están más grandes O no Es una chiquita No se la No escucha el profe No escucha el Profe Ahí está la niña Está la niña Está la niña Ok Se fue la niña Aquí la niña Está más mensa Que Antes Ahora Está más mensa Antes Que ahora Listo Ya tenemos Estos libros Aquí A echarnos A correr Aquí no es problema Porque es más rápido Dos Tres ¡No! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Listo Listo Vamos a usar la misma técnica de siempre Ok chicos Son doce Nada más de documentar el final de este juego Ya se hizo en un video Ok Ya se acabó Vamos a ver ¡Ya se acabó el video! ¡Ata esa es la vencida! traba, se me traba ah, what the fuck ok la tercera, como dicen, es la vencida me pico ya me traba esto, ok, ya corre, corre, corre la moneda la detención ok, ok escucha a la niña escucha a la niña mensa ahí está el niño bull ahí está el niño bull no entiendo por qué ahí nos queremos ir a casa ok, se voy ahora está ya qué onda bueno para la detención que nos fuera a ayudar la 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 ahhh que onda me quitó ok nos veo en el quinto libro perfecto chicos bueno bueno perfecto ya tenemos este los el quinto libro y ahora sí vamos a a este intentar hacer el sexto y el séptimo libro que es el que no hay aquí es el que el profe es más lento o yo voy más rápido no sé y esto está más chico shock man qué es el profe no me vio el no me vio el tipo de la detención corre y y todo y 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 Chicos, ya tenemos un seco de libros. ¡Ah! ¡Un anuncio! ¿Esto de qué es? ¿Esto de qué es, chicos? No sé. Pero bueno, ya está. Ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Sí. ¡Core, core, 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 core! ¿Has de lo mejor esto? Así que... Nada más hay que colarnos. ¿Esto es el profe? ¿El profe cejue? ¡Uh! ¡Es hora de caer! No, no... ¡Ya, ya, ya! Lo pasamos el juego, lo pasamos el juego sin robots Lo pasamos el juego sin robots Lo pasamos el juego sin robots ¡No, no, no, no! ¿Pjuje, poco juego? Ahora corre ¡Corre! ¡Corre, Cedrito! Pásate el juego No pasamos el juego sin mod Pasamos el juego sin mod Chicos No pasamos el juego sin mod Congratulación Vamos a escuchar si está el hacker ¿Sí? ¿No? ¿Quién está el hacker? Chicos Ganamos en mod El juego antiguo De Paldis Basic in Education Suscríbete y dale like Para más videos como este ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!